Contracciones con intervalos regulares y cada vez menores, además de ser largas e intensas. Dolor constante en la parte inferior de la espalda. Surge una pequeña mancha de sangre. Rompimiento de la bolsa del líquido amniótico. Estas son señales que, juntas, indican que una gestante está entrando en el trabajo de parto. Señales que ayudan a prever un momento importante. Señales que identifican el fin, pero señales que también indican el comienzo. Señales marcadas por el dolor y muchas veces por las lágrimas. Pero una vez pasado el sufrimiento, llega la alegría y la sonrisa en el rostro de aquellos que esperaron tanto tiempo por ese momento. ¡Hola, mi amiga! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Estamos en una serie maravillosa acerca de la verdad. Cada tema, cada programa, cada estudio, estamos hablando acerca de una verdad bíblica. El tema de hoy, queremos saber la verdad acerca de las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Prepárate, prepara tu corazón, porque este tema será de gran bendición para ti y para tu familia. Bueno, ya estoy preparado con la Biblia en manos y creo que tú también tienes una Biblia, quizá un lapicero, un bolígrafo para marcar, registrar los textos bíblicos. Yo quiero empezar leyendo Amós capítulo 3, versículo 7. Mira lo que está escrito aquí. Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Esto es impresionante. O sea, la Biblia menciona que el Señor no hace nada sin antes revelar sus secretos a todos nosotros, a los siervos de Dios y a los profetas. Bueno, delante de esta afirmación, tenemos que buscar saber responder una o quizá dos preguntas claves de la Biblia. Yo quiero abrir la Biblia ahora, y te invito a hacer lo mismo, aquí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Escrito está. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos, aparte, y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Oh, qué pregunta impresionante. Aquí tenemos dos preguntas en un solo versículo. La primera pregunta fue, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y la segunda pregunta fue, ¿qué señal habrá? Dos preguntas claves. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera pregunta fue, ¿cuándo? Porque Cristo estaba hablando acerca del fin. Cristo estaba hablando acerca de su segunda venida. Entonces, sus discípulos preguntaron, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y para responder la primera parte de la pregunta acerca de cuándo, voy a leer en la Biblia la respuesta. Y la respuesta es de Cristo. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 36. Escúchame. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino Padre, mi Padre, solo, o solo mi Padre. O sea, la primera parte de la pregunta fue, ¿cuándo? Y la respuesta fue, nadie, nadie, ninguna persona sabe el día, la hora, el mes, el año de la segunda venida de Cristo. Hay personas por ahí, hay personas que en el pasado intentaron marcar una fecha y definir la segunda venida de Cristo. Un grupo marcó la fecha para la segunda venida de Cristo para 1844. Y en 1844 no pasó nada, Cristo no vino. Pasó una decepción, el gran chasco. Ahora, después, vinieron otras personas. Otras personas aparecieron marcando otras fechas. Como, por ejemplo, marcaron para 1914. Para 1914. ¿Y sabes qué pasó? La primera guerra mundial y Cristo no vino. Después, marcaron otras fechas en otros momentos. Y Cristo aún no vino. Después, apareció otra persona marcando otra fecha para año 2000. ¿Te acuerdas? Que el mundo se acabaría en el año 2000. ¿Y qué pasó? El mundo no se acabó. Y Cristo tampoco vino. Y después, marcaron para 2011, 2012, 2014. O sea, siempre están buscando marcar fechas. Solo que Cristo todavía no vino. Ahora viene la segunda parte de la pregunta de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Porque la segunda parte dice así. Dinos, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta es la segunda parte de la pregunta. La primera fue, ¿cuándo? Y Cristo respondió, nadie sabe. La segunda parte fue, ¿qué señal habrá? Entonces, acerca de la señal, Cristo empezó a mencionar varios detalles, varios textos bíblicos mencionan las señales de la segunda venida de Cristo. Para saber si estamos lejos de este día o si estamos cerca de este día. Yo quiero invitarte a leer conmigo algunos de estos textos para entender la señal o las señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a leer Mateo, capítulo 24, versículo 4. Mateo 24, versículo 4. Escrito está. Bueno, si Cristo mencionó, llamando la atención para que nadie los engañe, si Cristo estaba mencionando acerca de engaño, significa que en los últimos días iban a aparecer personas falsas, falsos profetas, falsos cristos para engañar a las personas. Mira el versículo 5. Escrito está. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esta es una de las señales de la segunda venida de Cristo. Mira el versículo 6. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. ¿Viste? Guerras, rumores de guerras. Cuidado. Ahora, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Impresionante. Impresionante. Solo principio de dolores. Ahora, escúchame. El texto que estoy leyendo no termina aquí. Toda esta lista que aparece en el capítulo 24. Cada detalle que aparece aquí termina con una frase. Aún no es el fin. Aún no es el fin. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos para el versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Entonces, aquí tenemos una afirmación importantísima. Vamos a leer. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¡Wow! ¡Amén! ¿Viste que cuando la Biblia menciona los problemas sociales, naturales, sobrenaturales? Cuando la Biblia menciona todo lo que leyemos en Mateo capítulo 24. La Biblia termina cada versículo con una frase. Aún no es el fin. Esto tiene que suceder. Esto tiene que suceder. Pero aún no es el fin. Ahora, cuando menciona el versículo 14 acerca de la predicación del evangelio. La Biblia termina diciendo. Ahí es el fin. O sea, cuando el evangelio for predicado a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Impresionante. Así que este momento, cuando tú estás ahí sentado en el sofá en su casa. O una silla. O quizá tú estás en una cama. O quizá estás en una iglesia. O un grupo pequeño. O una clase bíblica con la Biblia en manos abiertas. Estudiando, reflexionando conmigo. ¿Sabe qué significa esto? Significa que la profecía se está cumpliendo ahora, ahorita, en este momento. O sea, cada programa, cada estudio bíblico, cada culto, cada predicación, cada mensaje de la palabra de Dios. Confirma el cumplimiento de la profecía. Las señales de la segunda venida de Cristo se están cumpliendo delante de nosotros. Y sabes que todas las señales aparecen todos los días en los noticieros, en las televisiones, en la computadora, en la internet, en todos los periódicos. Y hay un texto interesante que yo quiero mostrarte. Es lo que está escrito en Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Alabado sea el Señor. Porque aquí está escrito, cuando estas cosas, las señales, empezar a suceder, entonces levanta la cabeza. Cobrad ánimo, porque Cristo está muy cerca. Esto significa que el día, el mes, el año de la segunda venida de Cristo, yo no sé, nadie sabe, ninguna persona sabe. Solo que a través de las señales, nosotros tenemos una idea para saber si este día de la segunda venida de Cristo está o no, está cerca. Y de acuerdo con la Biblia, el día de la segunda venida de Cristo está cerquita, más cerca, más cerca de lo que pensamos. Más cerca de lo que pensamos. Entonces, este es el momento de reflexionar y de saber, ¿estoy yo preparado? ¿Estamos nosotros preparados para este gran día cuando venga Cristo Jesús? Esto yo quiero hablar contigo sentado aquí en mi silla, sentado aquí como si fuera la sala de mi casa. Tú ya estás sentado, ¿no? Estás preparado, acompañando el programa. Para hablar de este puntito, me gustaría hablar más cerca, ¿no? Más cerca, estamos muy lejos. Por favor, hermana, por favor, hermano, mi amigo y mi amiga, ven más cerca, por favor, un poquito más cerca. No, por favor, más cerca, más cerca de la pantalla de televisión. O quizá tú estás mirando este programa en la computadora. Por favor, acércate un poquito más de la pantalla de la computadora o de la televisión. O quizá una pantalla gigante en una iglesia o en una clase bíblica. Porque yo quiero explicarte un detalle importante. Cristo viene. Las profecías se están cumpliendo. Las señales están comunicándonos que Cristo muy pronto vendrá. Ahora, escúchame. Si tú crees que Cristo viene, Él vendrá. Pero si tú no crees, Él vendrá igual. Si tú estudias la Biblia, Cristo vendrá. Ahora, si tú no estudias la Biblia, Cristo vendrá. Cristo viene. Si tú crees o no crees. Si tú te bautizas o no te bautizas. Si tú frecuentas una iglesia o no. Cristo muy pronto vendrá. Porque la profecía es clara. Y si Cristo muy pronto vendrá, hay que prepararse. ¿Sí o no? Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una actitud. Porque tu decisión hace parte de la señal de la segunda venida de Cristo. Cuando una persona abre el corazón. Cuando una persona abre la Biblia. Cuando una persona toma una decisión y da un paso de fe. Porque esto hace cumplir la profecía de Mateo capítulo 24. Y muy pronto, amigo. Nosotros vamos a levantar la cabeza. Y vamos a mirar hacia el cielo. Y vamos a ver una nube en blanca. Y Cristo estará sentado en esta nube. Muy pronto, pero muy pronto. Cristo aparecerá en el cielo con los ángeles. Los ángeles tocando sus trompetas. Y será un espectáculo. Un día maravilloso. El día cuando Cristo viene a buscarnos para llevarnos al cielo. Este día es realmente nuestra gran esperanza. Nuestra gran esperanza está en la segunda venida de Cristo. Y ahora queremos saber. Queremos saber. Tú, tú que estás mirando este programa. ¿Estás preparado? ¿Te sientes preparado? Si Cristo, si Cristo regrese hoy, si este día fuera el día del regreso de Cristo, tú estarías preparado. Tú te encuentras preparado. O estás luchando con un vicio. Estás luchando con algún problema. O sea, no estás frecuentando la iglesia. Abandonaste la iglesia. Se alejaste de la iglesia. Estás viviendo lejos de Dios. Lejos de la Biblia. Lejos de la comunión. Lejos de la vida espiritual. Hay que regresar, mi amigo. El Señor está llamándote. El Señor está haciéndote una invitación para abrir definitivamente el corazón y la mente. Y para dar permiso a Cristo que entre definitivamente en tu corazón para que tú estés preparado para este gran día. El maravilloso día de la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. ¿Quieres tomar esta decisión? ¿Deseas estar preparado para este gran encuentro? A ver. A ver. Levante la mano. Vamos. Levante la mano. Levante la mano tomando una decisión. Tomando la decisión de estar preparado. Tomando la decisión de entregar la vida a Cristo. Tomando la decisión de empezar ahora una vida nueva con Cristo en el corazón. A ver. Vamos. Levante la mano. Eh, amigo. Levante la mano, por favor. Para tomar esta decisión. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Alabado sea Dios. Ahora con la mano, así, levantada. Yo quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar. Inclinemos el rostro para orar. Padre mío. Bondadoso Señor. Alabado sea tu nombre porque esta promesa maravillosa de que Cristo pronto vendrá. Llena nuestro corazón de esperanza y de paz. Yo quiero entregar en tus manos de amor. Encomendar cada persona. Esta mujer. Este hombre. Esta familia. Este matrimonio. Este hogar. Este joven. Yo quiero entregar cada uno en tus manos de amor. Esto es lo que pedimos. Con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.